Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, así es, para mi canal, canal Brandon Tellez Yo soy Brandon Tellez y en este nuevo video les traigo para todos ustedes Fuego, les traigo grasito, un calzado que ya tenía más de 30 años que no se veía Y así es, ya sin más preámbulo, les traigo Air Jordan 4 by AirBread ¿Quieres conocer un poco más sobre este par? Quédate hasta el final porque comenzamos El Jordan 4 siempre nos muestra colores súper geniales Nos ha dado el Jordan Black Cement, nos ha dado el Jordan Black Cat este año que salió, por ejemplo El Jordan 4 Off-White Sail, por ejemplo, igual es una belleza completamente Y todos estos colores no hubieran salido sin que antes hubiera llegado este color, este modelo Que es el color original de 1989 Como ya comenté, esto lo diseñó Tinker Hatfield y así es, pues vamos a ver un poco más sobre los detalles de este calzado El material y también vamos a ver qué tal, si valdría la pena pagar reventa por este par o no Venga, acompáñenme Pues así es, bandita, como les comentaba, este calzado ya tenía más de 30 años que no lo veían Ya que su debut de este calzado, bueno, como sabemos es de Michael Jordan Y fue en su temporada de 1988 y 1989 cuando este calzado debutó en las canchas Y este fue el primer colorway que salió del Jordan 4 Por eso mismo es que también es tan representativo este color, es tan importante dentro de la historia de Michael Jordan Y como sabemos Tinker Hatfield fue el que diseñó estas siluetas de Jordan Que pues hasta el día de hoy las tenemos en nuestra cultura, bien presentes en la cultura streetwear Así que este calzado sin duda que es muy importante dentro de la historia de Michael Jordan Tal vez no ganó muchos trofeos, bueno, ninguno de hecho con este calzado Como lo ha sido tal vez el Jordan 1, el Jordan 3 o el Jordan 5 Que en el Jordan 5 ganó un MVP, si no mal recuerdo, o un anillo Pero igual, pues este calzado, aunque no fue tan un boom en su tiempo Hoy por hoy lo tenemos como un lifestyle Es un estilo de vida, es un calzado casual completamente Con el cual puedes andar sin problemas, verte bien, sentirte bien, estar cómodo Entonces, pues vamos más con la historia, un poco más sobre detalles de este calzado El calzado cuenta en la parte del talón con la leyenda Nike Air Que pues esta leyenda y este color ya tenía mucho tiempo O ya tenía 31 años, para ser más específico Desde que no lo veíamos en un calzado Jordan 4 Bueno, por ejemplo, yo tengo aquí un Jordan 4 Jordan 4 también Y tiene en el talón la leyenda Nike Air ¿Pero por qué? Porque hace alusión al retro Hace alusión a este modelo Que pues si nos damos cuenta En los otros modelos que han salido Casi no tienen el Nike Air Tienen un Jumpman en la parte del talón Que es lo que hace que el modelo siga viéndose bien Y con el logotipo de Jordan Pero de hecho, pues este es el logo original Y bueno, además, este modelo es la primera vez El Jordan 4 fue la primera vez que se usó este logotipo Jordan, bueno, el Jumpman y el Flight Así es, fue la primera vez que se puso este logo Flight En un modelo y además, pues como sabemos Lo podemos ver en la caja Que nos muestra ese logotipo Cuenta pues además con unas costuras Bien, bien hechas en toda la parte de los laterales Que unen la piel junto con el material sintético de caucho Y bueno, además nos encontramos en la parte superior Con los laces ajustables Y que cuenta con estos pedazos de TPU Que es de un plástico rígido Que es lo que nos da la sujeción personalizada Que nos, pues Michael Jordan Siempre, siempre, si se dan cuenta Él ataba sus pares antes de jugar O sea, le desataba todas las agujetas Y, búmbale, le ponía todo, todo, todo Para que se adaptara y se ajustara su forma de pie Cuenta con un material de leather De piel completamente en toda la parte Bueno, en la mayor parte de la parte superior del calzado Además de la lengüeta que también cuenta con piel Y con unos acabados, pues, buenos La verdad se ven bastante bien Es una réplica idéntica a la de 1989 Les estaré dejando una imagen En la que se va a poder ver Los diferentes lanzamientos de este modelo Desde 1989 hasta el 2020 Y nos vamos a dar cuenta De que este es el más idéntico que ha salido Igual hace alusión, bueno Este color Fire Red Por la combinación del Brett Que es el negro y rojo Así es, entonces Pues esta puntera Y además de los ajustables Que vienen con este color Fire Red Y combinados con el negro Y combinados se llama Brett Nike Air sacó O bueno, la marca Jumpman Sacó esta terminación Brett Para sus modelos Para los colores Y ahorita ya se usa Pues como una manera normal Para clasificar el calzado Cuenta igual con la leyenda Air Jordan Vamos a voltearla aquí Para que se vea mejor Que es como le mencionaban a Michael Jordan Como él se llamaba Como le decían todos Era Air Jordan Ya que, pues como sabemos Él cada vez que brincaba O que hacía una jugada Parecía que volaba Entonces, pues No fue mejor nombre Que Air Jordan El calzado Ya dándoles una Perspectiva personal Un comentario reflexivo Personal Está muy padre Yo cuando lo vi No lo noté Tan premium Pero ya teniéndolo En tus manos Te das cuenta De la piel Que viene bastante bien Una piel vacuna Buena Aunque Tiene algo malo Este calzado Que, o bueno En lo personal A mí me tocó Uno defectuoso Viene con Este pedazo De De Pegamento Al parecer De sobrante De pegamento Que la verdad Pues A simple vista No se ve Pero Ya una vez Que tú lo tienes Te das cuenta De estos detalles Y Pues nos damos cuenta De que Cómo es posible Que puedan Su control de calidad Aceptar Este tipo de calidad Sabemos que Igual Miren Por ejemplo Estoy viendo aquí Está nuevo el par No No tiene nada Y aquí están Pues con la piel Como despegada Un pedazo negro No sé si se alcance a ver Pero La verdad es que Esos detalles Son como Que disgustan Son de mal gusto Te dejan un mal sabor De boca Además Pues por lo que se pagó Este par Que su precio retail Es de 4,299 pesos Estuvo disponible Casi en todas Las tiendas de energía Invictus En Soul En Alive 99 Problems Por mencionar Algunas Entonces Fue pues Algo sencillo Conseguir este par Digo entre comillas Porque para mí No lo fue tanto Si hubo demanda Yo me fui a formar Desde la madrugada Para poder conseguir Este par De hecho Les voy a recomendar Un video que hizo Mi amigo Aurelio It's Aurelio Le voy a dejar Su perfil De YouTube Por aquí abajo O lo van a ver Por aquí En las sugerencias Para que también Vayan a verlo Ahí salgo En el video Pero de ahí en fuera La verdad es que Es un par Muy bello Muy muy bonito Es un par Muy bonito Que podemos Adquirir Y me van a preguntar Brandon Tú me recomendarías Pagar reventa Por este par Y yo les diría Que sí lo vale O sea Si de verdad Te gusta el par Lo vale completamente El modelo ahorita No está tan elevado De precio Pero estoy casi seguro Que en medio año En lo que transcurre Este 2021 Va a subir Su precio De este modelo Porque como les repito Es el color Original De 1989 Entonces También es que Es muy bonito Es representativo Y pues Para el sneaker game Para todo el juego Del sneaker game El Jordan 4 Es wow Es un santo brial Es una joya Completamente Por las colaboraciones Que nos han dado Por los colores Por las texturas Y por lo bien Que se ven puestos Puestos son una joya Son lo mejor Que puedes tener La verdad Yo estoy feliz Con mis Jordan 4 Los 4D Me encantan Se ven bien Y además Pues te hace sentir bien Tú te sientes bien Y eso es lo importante No solamente Te dejes llevar Por marcas Por tal vez Colaboraciones Sino que igual Te guste a ti O sea Si a ti Dices Este color Me gusta Es el clásico Pues venga Digo Más para las personas No mencionar mayores Pero sí que Estuvieron en los tiempos De Michael Jordan Wow Este modelo Seguro hasta Lo estuvieron en sus pies Entonces Es nostalgia Al ver Al ver este calzado Y poder tenerlo Es lo mejor Que puedes tener En tu colección Amigos Si les agradó Este video Por favor Compártanlo Suscríbanse a mi canal No se les olvide Por favor Regálenme un like Y activen la campanita Si es que no lo han activado Para que les esté avisando Constantemente Cada vez que suba Videos nuevos Este review Lo hice Con mucho cariño Con mucho amor Para todos ustedes Y más de un modelo Que a mí En lo personal Me encanta Que es el Jordan 4 Si les agradan Este tipo de videos Coméntenme Por favor Y también Les agradecería muchísimo Que compartieran Este video Con sus amigos O con alguien Que les interesan Los sneakers O que le interesa El Jordan 4 O no sabe Si pagar reventa Que vea este video Y pues Nada Esto es todo De mi parte Muchas gracias Por quedarte hasta el final Y nos estamos viendo En un próximo video Muchas gracias Chao